De mi poema Silencio, solo el rumor. ¿Quién está conmigo? ¿Quién, con esa quietud de ensaño, saborea la sílaba que no he pronunciado? Llamé a las puertas de la noche con un murmullo deliberado. Nadie se fió de mí. No se detuvo el viento en los portales, ni la huella encontré sobre la senda. El equilibrio de las cosas secretas me embriagó con su vino y supe de los quejidos que dan las horas cuando en la soledad se reconcilian la vida y la muerte y las pasiones se desnudan, desnudan para siempre. Los ruidos se crecientan. La noche tiene ojos por los que llora el mundo cuando las almas callan y en las llanuras de tu mano hay un vacío donde las formas pierden su claridad. Yo participo de tu forma amarga como la sabia y me niego mil veces y soy el equilibrio y el movimiento. En mí anidan vastos océanos voces tributarias. Me penetra el recuerdo como una vorágine y en este río donde florece la oblicuidad soy el amo de mí mismo cuerpo que oprimo como un retoño cadáver de un grito. Soy el conspirador de la noche soy el alba y el crepúsculo junto a mí el mar guarda su voz hirsuta los marineros recogen las arenas sobre mi piel y la enhebran a través de mis poros brotan de mi epicentro generaciones incesantes y soy a cada instante un inocente soy mi sonido dulce oíd vosotras hacedoras de estrépito lejos estoy de mí que estoy lejos de mí aunque me encuentre volcanes reguardan los escollos ya no penetres la soledad el abismo profundiza en tu oscuridad el carretero aguijonea los bueyes con frenesí son bollero y omega conduciendo el silencio desencadenando las sinfonías ebrias en los espacios amémonos en silencio un toalcán hidrópico tras la furtiva mareselva de la campana del azul en los valles del sureste amémonos en el tribo amarillo de ocotal baulilán oriental y misterioso amémonos dejadla retoñar dejadle su voz acuática su norte y su navío no bastará una lejanía de hierba no bastará el galopar de los potros del viento ni la fragancia del abandono oigo el carro y el botero y las aguas desconcertantes desafiando los mitos y América poblándose de jóvenes recién casados y ataúdes inmensos inmersos en la sombra y los ferrocarriles que parten hacia el este y los que regresan del oeste mira los vigorosos brazos galopeando la tierra millones de precursores alineándose en la vanguardia estrechándose abrazados engendradores de inadebutables continuidades pero confío en ti largos ríos serpentean sobre el equilibrio dóciles a la palabra empeñada tumultuarias pasiones arrastran las arenas solo el amor solo el amor compenetrándose como dos bueyes manso encadenados a la fatiga solo el amor te digo solo el amor en el espejo reconocí la muerte tras el espejo mil horizontes mentales aguardan cada minuto cada minuto aguardan señala su propio espejo amuridades libertades fueron sinónimo de locura aquí el hombre espera la muerte ahogando como un can misterioso desde las sombras arrebató al silencio su inmortalidad de piedra como un can Gracias por ver el video.